¡Aplausos! 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 Por escuchar de nuevo Esta niña que llega a un jardín a casa Escuchar ese grito de mi madre Le ganó mi nombre la ventana Mientras llueve su a la primavera Por la calle Mayor y por la plaza ¡Ale! ¡Ale! ¡Vaya, mi Carmen Bonita! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué no daría yo por empezar de nuevo! ¡Ale! Para contar, para contar estrellada de mi ventana ¡Ale, dale! Vestirme para la E Y pasear en la feria ¡Ale, dale! Hasta sentir el beso de la madrugada ¡Volar hasta los brazos de mi padre! ¡Ale, dale! ¡Ale! Y recibir el brillo su mirada Para luego alejarme lentamente A un tablado a bailar por semillano ¡Ale! 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 Por escaparme a un cine de verano donde alguien Me daba el primer beso Y de amor Que no daría yo Por esa tarde Sentada junto a él en ese parque Mirando como se murió el sol Y oyendo el suspiro del mar 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Ole de verdad! ¡Joana, Carmen! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!